¿Qué pasa, empare? ¿Cómo estás lo medio grande, pichas? Bueno, primero quería demandarle un saludo al cabecita que está haciendo de trabajo social y pintando las barandillas del puente de Cádiz porque no tenía dinero para pagar las murtas que le echaron cuando tengo la jafita en la tienda de hockey, ¿vale, pichas? Bueno, cabecita, yo te fuera ayudado, lo que pasa es que hace mucho calor, empare. ¿Qué quiere más? Que sí, que sí, que ahora limpio la arena del gato, pesad. Que no es que yo no la limpie nunca, empare, que eres tú la que la limpiante que yo siempre, pichas, que siempre te adelanta, empare, que me quieres dejar ya que estoy grabando un vídeo de influencia, empare. Bueno, también quería decirle una cosa a los que me escriben mensajitos diciendo que soy un vendío o que hago vídeos de influencia de producto nada más, empare. Pichas, soy de influencia, empare, que es el mejor influencia de España de que quiere que haga vídeos. Tendrá que ser de influencia de producto, ¿no, empare? No vices un vídeo haciendo a ti una tortilla de papa, ¿no? O lo mejor quiere que vaya a buscarte a ti y haga vídeos pegándote a tu torta en la cara, empare. Empare, que las marcas no le dan dinero a los influencers, pero le regalan cosas, pichas, y después yo las vendo en el Wallapop, empare, y me saco los dineros para comprarme los litritos fresquitos, empare, te crees que soy tonto, ¿eh? ¿Eso qué es? O más tarde los paquetes, pichas. ¿Qué pasa, empare, que va para arriba, pichas? ¿Para quién es el paquetito ese, guillo? ¿Para quién es para José Manuel Martínez? Ahora, empare, soy yo, pichas. No, empare, que soy yo el Wallapop, manuel Martínez, pichas. Lo que pasa es que siempre ese tipo que pone mi piso para arriba. Eso, José Manuel, empare, que soy yo. Ven, pichas, ven, ven. Ven, sí, guillo, ven. Me cago, mamá, ven. A ver, paquete ese. Para tu puta casa. Para tu casa. Para tu casa. Venga, para abajo. Para abajo. Tira, 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 tira. Eso. Bueno, chavales, me acaba de llegar un paquetito de influencia, empare, que no sé de qué marca será, pichas, porque me tienen que llegar muchas cosas, empare, pero vamos a abrirlo ya. Que mira, mamá, que mira, mamá, que mira, mamá. Que ya voy a limpiar la arena del gato, así que ya no me lo diga más, ¿eh? Que me está calentando, ¿eh? Que me voy a poner a pegarle patas a las puertas, empare, que te va a quedar en casa, pichas, que te va a hacer un descuento en el héroe y meldiece de todas las puertas que va a tener que comprar nuevas. Bueno, empare, ¿qué pasa? Vamos a empezar a abrir la de esto de que me encuentro. Mira, po, po. ¡Woooh! ¿Esto qué es? ¡Pare, gorrita! Ah, ah, loncado, loncado, empare, muchas gracias por la gorrita, empare. Llevaba tres días esperándola, me ha llegado perfecta, loncado, pichas. Muchas gracias a mi hermana, la pongo, empare, que está guapísima. Mira, empare, mira, po, po, po. Muchas gracias, loncado, pichas, de verdad, vamos a seguir cogiendo cositas. Po, 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 camiseta, empare. Mira, qué guapo, empare, es en rosa, ahí, pa' salir de, pa' salir por la tarde. Y yo, empare, he hecho de ti, empare, he hecho de ti. Ah, yo, empare, ira pa' mi mare, pichas, que me ha equivocado. Mira, empare, la he puesto toda una percita y todo pa' mi mare, empare. Mira, qué guapo, ma, ira pa' ti, pichas, empare. Después dice, después dice que no tengo detalles cortitos, empare. ¿Qué le voy contando, empare, ira, ira, la lagrimita fuerte, empare, o no, pichas? Bueno, ya vamos con los últimos, empare, ira, po, po, camiseta de influencia, camiseta de influencia, empare, ira, po, po, po. Celía, chiquillo, dice que no me equivoco, empare. Ir, 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 ira, po, 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 po. Qué guapo, empare, ira, pichas, ira. Increíble, loncado, mucha gracia, empare, yo confío en ustedes siempre, empare. Me podéis mandar todos los que queráis, empare, y más, y más. Empare, no, que ritmo, no, empare, empare. Qué macho, pichas. ¿Qué quiere, ma, qué quiere? Otra vez, picha, otra vez con la arenita del gato, no me estás viendo que estoy desgrabando esto, así que ya, escúchame, empare, no te tienes que ir a hablar con la Jolie, encima que te regalo una camiseta de aloncado, empare. No, bueno, bueno, pues la voy a recoger, la voy a recoger, hoy la voy a recoger, empare, porque no ves la que me estás dando, hija. Bueno, empare, hoy te voy a enseñar cómo limpio la arena del gato, empare, porque yo soy el que la limpia siempre, picha, porque yo soy el que cuidar medio gramo siempre, ¿vale, picha? ¿Cómo que, psu? ¿Cómo que, psu, empare? ¿Eh? No me estás calentando tú nada más hoy, no me estás calentando nada hoy tú. Uy, sabes, ya mando el héroe y Melín que te vayan poniendo cinco puertas, que se valía, que se valía aquí. Bueno, pues, chavales, voy a limpiar la arena del medio gramo para que ustedes lo vean ahí como se limpia, ¿vale, picha? ¿Dónde está el gato, empare, ahora? ¿Dónde? ¿Quién yo? ¿Y el medio gramo dónde está? Estaba buscando, picha, que te has metido en el paquete de... ¿Yo qué haces en el paquete de aloncado? No te como el pia, chico, te estoy hablando. ¿Quién yo, Christian, pare, a ver, y me limpia la arenita, picha, y te doy unos litritos, ¿vale, hermano? Bueno, empare, que no se quiere salir de la bolsa, empare, porque es un pesado. Bueno, pues, en primer lugar vamos a dejar el gato aquí, picha, ahí. Y vamos a limpiar la... Pues, o más, lo verde y blanco es, ¿no? Bueno, pues, esto es lo de donde se caga el gato, ¿vale, picha? Vamos a limpiarlo. Bueno, pues, esto es la pala para recoger las caquitas del medio gramo, ¿vale, picha? Toda la... toda la mierda, ¿vale, empare? ¿Eso qué? ¿Eso qué? O más, o más, quíjame, tío. ¿Eso qué, empare, qué asco, qué paz de mojón? ¿Dónde va con los pocos? ¿Dónde va, mamá? Que son unos pomos. Empare, empare, mamá, que aquí que ha entrado, aquí que ha entrado el mistolobo de la Rosario, cagá, empare. ¿Dónde va, cojones? Que esos monedos son del gato, empare, ¿dónde va? Pero, empare, no... Bueno, voy, empare. ¡Oh, chiquillo! Empare, yo no puedo, de verdad, ¿eh? Y yo, empare, que voy de gomita, ¿eh? Yo de gomito hoy, empare. Yo lo estoy pasando aquí, picha. Yo, empare, medio gramo, picha, ¿cómo puede cagar tanto con los chicos que eres, empare? ¿Eh? 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 ¿Qué asco, cojollas? ¿Qué pago? ¿Eh? 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 Tomás, hija, yo lo he intentado, empare, pero me da ganas de gomitar, empare. ¿No me está viendo que estoy chorreando, chiquilla? Bueno, empare, muchas gracias, loncado, por elegirme de influencia, empare, a gente vacilón, picha. Pero yo soy influencia de ropa, nada más, que, empare, de animales, no, empare. Que yo he visto en Instagram los influencias de animales y sale muy bonito con el perro saltando en el sofá y muy bonito, mirando por la ventana, empare. Pero se dé influencia de recoger las mierdas, empare, también. Que no vea qué fatiga, chiquilla. ¡Dracari! ¡Fufu!